Estimado estudiante, la Universidad Técnica Particular de Loja le ofrece una cordial bienvenida al módulo a titulación 1. El módulo se imparte en el segundo semestre del programa de posgrado Gobernanza con mención en desarrollo sostenible y tiene una valoración de 144 horas. El propósito del módulo es proporcionar conocimientos y desarrollar habilidades en metodologías, técnicas de investigación y en el diseño y formulación de la propuesta de investigación. Específicamente se busca que el estudiante proponga alternativas de solución a problemas sociales, económicos y ambientales desde la perspectiva de las líneas de investigación que contempla el programa, aplicando herramientas básicas para la presentación oral y escrita para la divulgación de la tesis. El estudio del módulo titulación 1 se inicia recordando algunos conceptos básicos como son ciencia, investigación y método científico. Más adelante se revisan las formas de graduarse y las líneas de investigación del posgrado. Luego se analiza el proceso necesario que incluye la definición del tema, el planteamiento del problema, las preguntas y objetivos de estudio y finalmente se esbozan la perspectiva teórica y el diseño metodológico. Todos estos aspectos indicados son de suma importancia al momento de elaborar la tesis y otras variantes académicas que son requisitos académicos para obtener un título de cuarto nivel. El proceso educativo se basa en el desarrollo y evaluación de tres tipos de actividades, docencia, aplicación y experimentación de aprendizajes y trabajo autónomo. Las labores de docencia se realizan bajo mi supervisión y asistencia, de forma síncrona o asíncrona, empleando las herramientas tecnológicas como videocolaboración, chat o foro. Las actividades de aplicación y experimentación se plantean como una tarea que cada alumno realiza a lo largo del módulo de forma individual, bajo ciertos requerimientos establecidos. El trabajo autónomo requiere del estudiante el desarrollo de su capacidad para generar y construir el aprendizaje de manera autorregulada, básicamente mediante la lectura y reflexión. Paralelamente con el avance del módulo se evaluarán estos tres tipos de actividades mencionadas, con el planteamiento de tres foros, tres autoevaluaciones y una evaluación presencial. Y por último se contempla la evaluación de la propuesta de investigación. Con esto, distinguido estudiante, le animo a poner todo su esfuerzo y hacer uso de los recursos que aquí le brindamos para culminar satisfactoriamente el presente módulo. Muchos éxitos.